¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a un episodio más de Pláticas en el Nido, Maestros Mexiquenses. Mi nombre es Diana Fajardo y estoy muy contenta de poder dar la bienvenida a un episodio más, a un maestro que ya me estaba adelantando un poquito fuera del aire, iba a decir, detrás de cámaras, acerca de su vida. Seguramente esta plática va a estar muy buena. Bienvenido maestro, muchas gracias. Un agradecimiento por la invitación y pues estamos para servirles. El maestro Noel tiene una historia de vida que ya me estaba dando una antojadita, pero me quise esperar, me quise esperar para poder enterarme de todo en esta plática porque me gustan las sorpresas, pero ya me adelantaba, él tiene 24 años de servicio, pero no es nativo del Estado de México, viene del Estado de Guerrero y la vida lo trajo aquí al Estado de México. Cuéntame un poquito acerca de su vida familiar y cómo es que llegamos a este punto en el que se dedica la docencia. Claro que sí, partíamos precisamente del hecho de mencionar que nuestras profesiones en ocasiones están o ya marcadas o el destino nos lleva. Y en este caso, yo sí tenía mis propósitos desde pequeñito, ya vamos a suponer como un punto fijo. ¿En qué aspectos o qué me quería dedicar yo? Pues en aquel entonces mi idea era ser maestro, porque provengo de una familia de maestros. Entonces mi papá, sus hermanos, mis hermanos son maestros, entonces los trae uno en la sangre. Y sin embargo también me gustó mucho la cuestión agropecuaria. ¿Por qué? Porque la familia de mi mamá, ellos se dedican al sector agropecuario. Entonces eran dos ideas que yo tenía en la cabeza muy presentes y que de alguna u otra manera no tenía por cuál decidir. Llegó el momento de decidir cuando ya estaba en la preparatoria y opté por ser ingeniero agrónomo. Estudié agronomía. ¿Y no le dijo su papá? No, de hecho, pues... Ay, perdí la apuesta. De hecho, ellos pues siempre abiertos a lo que uno eligiera. Y me apoyaron en todo. En todo estuvieron apoyándonos, a mis hermanos. Después de egresar de la licenciatura de agronomía, inmediatamente se presentó una oportunidad de venir al Estado de México por unas amistades que requerían maestros en una escuela agropecuaria. Sí. Y digo, o sea, se me juntaron las dos cosas en una sola. O sea, algo que yo deseaba toda mi vida, agronomía y docencia. Entonces acepté inmediatamente. Me vine al Estado de México hace ya, va para los 25 años casi. Hubiera metido un cachito, maestro. Andaba de suerte. Sí, exactamente. Exactamente, exactamente. Entonces estoy en un espacio en el que desarrollo algo que desde niño me llamó mucho la atención. Desarrollo una actividad que me mueve, que me apasiona, que me gusta demasiado. Y creo que cuando uno tiene un gusto por algo, lo hace muy bien o lo trata de hacer lo mejor posible. Esa es una de las cuestiones que yo agradezco mucho a la vida. El hecho de que pueda yo desempeñar una actividad o actividades, porque se juntaron ambas, en algo que me gusta, me agrada demasiado. ¿En dónde está dando clases exactamente? Nuestra escuela es una escuela que se encuentra en San Luis Anahuac. Es una comunidad indígena, una comunidad otomí. Es en el municipio de Villa del Carbón. Y es una de las pocas secundarias técnicas agropecuarias, porque tenemos también varias técnicas industriales. Pero son de las pocas técnicas agropecuarias. Y tal vez, tal vez también la fortuna de mi profesión, porque por mi profesión no me puedo cambiar de escuela. Entonces eso me ha mantenido en ese lugar y me ha hecho ver pasar generación tras generación tras generación y llevarme una satisfacción muy enorme cuando veo a mis nuevos padres de familia, que fueron mis exalumnos. ¿Pero eres un medio joven maestro? Aparentemente, pero sí ya tenemos a exalumnos como padres de familia. Y en todo ese trayecto, que yo creo que se pierden muchos docentes de eso, de permanecer en una comunidad por mucho tiempo. Uno conoce a la población, se identifica con ellos, conoce sus problemáticas, conoce muchas cosas. Y se da uno cuenta de que cuando llevan a sus niños otra vez, y mira, él fue mi maestro y fue un maestro muy bueno, pero eso a uno lo llena de orgullo. El hecho de que reconozcan el trabajo que uno hizo con ellos, nos motiva mucho más. Entonces, en esa comunidad hemos estado desde que inicié la docencia, por 25 años casi. ¿Qué tipo de cosas enseña un ingeniero agrónomo? En este caso, en la tecnología, porque la asignatura es tecnología la que imparto en esta escuela, desarrollamos principalmente proyectos, proyectos productivos. Si hablamos de agricultura, enseñamos a los niños a utilizar los medios técnicos, o sea, herramientas, máquinas, tecnología, conocimientos científicos, tecnológicos, de tal manera que ellos puedan producir mejor que lo que producían sus papás o sus antecesores, pero también respetando el medio ambiente, también respetando nuestra naturaleza. Hay muchas, afortunadamente creo que sí hemos impactado en nuestra región. Nosotros fuimos la primera escuela en esta región que tuvimos un pequeño invernadero. A partir de ahí, gracias también al interés de los padres de familia y de los niños, se interesan y ahora ya vemos también que hay invernaderos ya mucho más grandes, industriales, pero a raíz de esa semillita que se fue sembrando. ¿De qué esos son cibernaderos? Generalmente son de jitomate, principalmente de chile y de lechuga. ¿Y qué hacen con lo que se produce ahí? Los mismos productores se organizan y generalmente lo trasladan a la central de abastos o lo comercializan en la región. Entonces, esta es una parte en cuestión agrícola, pero también en parte de la cuestión pecuaria. Y también dentro de esos proyectos que establecemos con los niños, porque son proyectos que ellos manejan, o sea, se les van dando las herramientas, pero ellos lo manejan. Ellos desempeñan el trabajo, deciden, actúan. Uno como maestro, eso es lo interesante de esto, es que ya no es como antes de que les dábamos todo. Y lo memorizan y se terminan. Y lo que tenían que hacer. No, ahora ellos, y gracias también a los medios tecnológicos, investigan, conocen, ponen en práctica y se desarrollan esos proyectos. Actualmente, con mis niños de pecuaria, por ejemplo, tenemos producción de conejo. Estamos produciendo conejo y ellos desarrollan toda la producción desde cómo tratar a una hembra, palparla, hacer una monta, cuando paren, cuando se engordan, cuando se sacrifican, cuando se empaquetan, cuando se comercializan. Y aquí lo importante, lo importante es de que se involucran a los padres. Sí, sí. O sea, involucramos a los padres de familia en esos proyectos para que ellos también nos apoyen en muchas cuestiones. Y esa es la fortuna, de estar en un lugar donde ya nos conocen. Porque los padres de familia sí apoyan, sí se integran a esos trabajos. Entonces, ellos también andan comercializando el producto o lo consumen. Entonces, estos son algunos ejemplos de lo que trabajamos, lo que se ve, lo que los niños aprenden en estas tecnologías agropecuarias. Son muy vastas. Nuestra región, ahí en San Luis Anora, tenemos afortunadamente todavía espacios para poder desarrollar estas actividades agropecuarias. Nos hemos dado cuenta de que ya muchos de nuestros jóvenes a lo que menos se quieren dedicar es precisamente al sector agropecuario. Queremos irnos a otras actividades un poquito más, ¿cómo llamarle? Fáciles tal vez, o de sombra, o de escritorio, o de qué sé yo. Entonces, tratamos de impulsar todavía eso que tenemos, los recursos con los que contamos en nuestra comunidad. Y, pues, afortunadamente luego hemos impactado, aunque sea en la región, pero siento que sí hemos impactado con esta modalidad de nuestra escuela. Y qué importante es que los conocimientos de la escuela se lleven de la mano cotidianamente con, pues, la vida cultural, la vida social, la vida económica de las comunidades en donde se brinda la educación, ¿no? Pues ya lo comentábamos, cuando los chicos, no sé, pongo un ejemplo a lo mejor un tanto absurdo, híjole, es que para qué voy a utilizar yo esto, ¿no? Y lo ven muy lejano y a veces no logran dimensionar que lo que se aprende en clase se puede utilizar en su cotidianidad. Pero ellos ya lo están viendo y me imagino que también con esto mejora mucho la calidad de lo que ya venían haciendo. Porque seguramente no es la primera vez que tienen contacto con un conejo, me imagino. Y ya habían aprendido algo por la naturaleza en donde se encuentran, pero poder ir agregando para que ellos mejoren la calidad de lo que ya se hace en sus familias, de lo que ya se hace en su comunidad, es un plus muy, muy importante para ellos. Claro, el hecho de trabajar con proyectos precisamente es porque ellos, los conocimientos teóricos que pueden adquirir al investigar, al consultar, los aplican. Y ahí ver, ah, para esto me servía, para esto es útil. Y la verdad que, este, aunque nuestra población, la mayor parte de nuestra población es, se dedica a la agricultura, a la ganadería, pero han mejorado también sus formas de producir. Y algo interesante es que hemos tratado de crearles ese amor al ambiente, ese trato amable a nuestro contexto, de no acabarlo, de no deteriorarlo. Porque generalmente antes, pues, la agricultura se hacía de manera muy tradicional, o las cuestiones pecuarias. Pero ahora también estamos tomando en cuenta que somos parte de la naturaleza. Entonces, las actividades que los niños y que llevan a sus familias y que ahora ya son nuestros padres de familia y que ellos también están actuando, están tomando conciencia. Están tomando conciencia, no al grado que quisiéramos, pero son indicios de que se aprenden, que se llevan algo de lo que aprenden en la escuela y se ve reflejado en su vida cotidiana actualmente. Claro, porque me imagino que no todo es miel sobre hojuelas. Si venimos de generación tras generación, de sembrar, no sé, me imagino, maíz, año con año, con año, con año, hasta que se desgaste el suelo porque no hay una rotación de cultivos, porque no hay un conocimiento del cuidado del suelo para poder que nos siga brindando más adelante. Nos enfrentamos entonces a una situación que se complica el decirle al papá, yo sé que siempre lo has hecho así, pero date la oportunidad de hacerlo de manera diferente. Así es, son unos de los obstáculos que en ocasiones tiene uno que enfrentar, de que hay muchas ideas que se tienen muy arraigadas y que quitarlas de la mente, quitarlas de la cotidianidad, es complicado. Sin embargo, el que se les demuestre que puede ser mejor algo, es la forma más activa para que ellos puedan cambiar. ¿Y cómo podemos hacerlo? Bueno, demostrando. Esos proyectos que los niños hacen en la escuela, se demuestran los padres de familia y ahí es cuando observan, bueno, pues sí, es un poquito más diferente, de mejor calidad o qué sé yo, menos gasto de, por ejemplo, agua. Generalmente nuestra comunidad tiene agua rodada por canales. Sin embargo, nosotros también hemos introducido el riego por goteo, que es un sistema que ya se está desarrollando bastante con el fin de ahorrar ese líquido. Entonces los padres de familia lo han visto, ah, bueno, pues sí, ya no tengo que gastar tantísima agua, utilizo cinta de goteo, ¿no? Son, es complicado, es complicado, este, a veces quitar la idea que tienen algunos padres de familia ya mayores principalmente, pero si uno les demuestra, creo que es la mejor forma de animarlos. Y como lo mencionaba anteriormente, no todo es miel sobre acuelas. Yo lo he dicho, me siento muy satisfecho con mi trabajo, pero ha habido ocasiones que sí son cuestiones muy fuertes, las que uno a veces padece. El hecho de ver a lo mejor a uno de tus alumnos, pues que no alcanzó a lo mejor una meta que se haya fijado, lo observa uno a lo mejor en la calle y es un drogadicto, es un, entonces, eso también te llena de tristeza porque no pudimos, no pudimos, este, influir, impactar en este, en este joven. Entonces, no todo, no todo es, este, felicidad, pero bueno, creo que la mayor parte de las actividades que hacemos nos llenan, nos llenan de orgullo, nos llenan de esas satisfacciones. Y qué, qué lindo que años después lo reconozcan como uno de sus profesores y como bien lo comenta, tenga la confianza de dejarle a sus propios hijos. ¿Qué aprende alguien que enseña tanto, qué aprende alguien que enseña tanto de sus alumnos? Eh, siempre, de hecho, creo que somos uno de los, este, de los sectores, el sector, eh, docente, magisterio, somos uno de los sectores que tenemos que estar aprendiendo más rápido que los alumnos. Porque ahora con la tecnología los alumnos vienen ya más capacitados a veces que uno, entonces tiene uno que aprender de ellos. Un parteaguas desde mi punto de vista en mi vida, por ejemplo, que me impactó fue, pues esta cuestión de la pandemia. Eh, donde sí manejaba los, este, pues, las, los aparatos tecnológicos, pero no los conocíamos muy a fondo. Entonces tuvimos que aprender, tuvimos que aprender y tuvimos que aprender a utilizar plataformas, aplicaciones, eh, para que nosotros podamos estar al nivel de nuestros alumnos. Si no, al contrario, ellos nos enseñan a nosotros. Entonces nosotros también aprendemos de ellos. Entonces las exigencias nos obligan a aprender, a seguir aprendiendo. De hecho, soy uno de las personas que, que no deja de, de actualizarse. Año tras año, por lo menos un diplomado, un, este, un curso, pero debemos de tomar un curso, algo, porque si no, nos atrasamos, nos quedamos. ¿Y cómo sobrevive una asignatura que tiene tanto que ver con el campo a una época de pandemia que es tan digital? Eso fue algo positivo y a la vez, bueno, por las circunstancias negativas, ¿no? El padre de familia se quedó sin trabajo. ¿Qué había que comer? Pues ahora sí, que a poner en práctica lo que aprendimos o lo que se aprende en la escuela y eso fue una razón, creo que la pandemia nos hizo cambiar a muchos en muchos sentidos. y en esto del aprendizaje y en cuestión del sector agropecuario y la tecnología, pues muchos de los alumnos y padres de familia tuvieron que poner en práctica ahora sí como por obligación y por necesidad todo lo que se había aprendido. Creo que de alguna manera eso nos ayudó a ir sobrellevando esta situación. Son momentos en los que uno no se da cuenta de la importancia, pero son momentos también para ponerlos en práctica y saber que realmente nos sirven para algo. Entonces, creo que se visualizó, por eso decía yo, la ventaja, porque tuvieron que poner en práctica algo que ya sabían pero que a lo mejor no lo trabajaban. Entonces, sí, nos trajo esa bondad ahora sí la pandemia. ¿Con qué herramientas se quedan? Porque me imagino que no las descarta todas. No. Una vez que regresamos a la normalidad. Una de las cuestiones importantes, creo yo también, voy a llamarlo no como herramienta, pero sí nos, en el caso de, yo incluyo a mis compañeros de escuela, nos quedamos con una cuestión, no es una herramienta, pero con un sentido más humanitario de trabajar con personitas y darnos cuenta de que cuando en este caso fue algo tan fuerte que tuvimos nosotros en nuestra comunidad, los padres de familia difícilmente cuentan con un dispositivo electrónico, entonces lo que teníamos que hacer pues, ir, tuvimos que ir a sus casas enfrentándonos al miedo, al miedo porque en esos momentos todavía no había vacuna, no había, entonces vamos. Y la indicación era no salir y ustedes tenían que ir a otra casa. Ajá, y teníamos que ir a visitar a nuestros niños porque se quedaban ahora sí que en blanco porque no había los medios, teníamos que ir a visitarlos y en esos momentos también se da uno cuenta de todo lo que padecen, en serio que se da uno cuenta de las condiciones en las que viven nuestras familias, nuestros niños y por eso yo digo que nos quedamos con una herramienta, no es una herramienta pero con un sentido más vivo, la empatía, o sea, nos damos cuenta de que nuestros alumnos a veces les exigimos pero no nos damos cuenta cómo viven, entonces eso nos dio la oportunidad al visitar a los hogares de nuestros niños en muchas condiciones muy precarias, muy difíciles y en esa situación que el papá no tenía trabajo o sea, las cuestiones muy fuertes, entonces nos quedamos satisfechos por el trabajo que hicimos, eso sí, nos quedamos muy satisfechos porque hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que los niños en ese periodo pudieran aprender. Y le ha tocado ver en contraposición una historia o algunas historias de chicos que mejoraron su situación de vida, su situación económica gracias a lo que aprendió en la escuela y he dicho ah, emprendí mi propio negocio y hice crecer el negocio familiar. Efectivamente, esa es otra de las satisfacciones que uno se lleva. Quisiéramos que todos fueran unos empresarios pero lamentablemente pues no todos tienen la misma idea de seguir el camino que a lo mejor de la cuestión agropecuaria, ¿no? Pero tenemos la satisfacción de tener padres de familia, lo que le comentaba hace un momento de que ya han establecido sus propias empresas de invernaderos y han crecido, han hecho su propio trabajo. Entonces, creo que esta semillita que se sembró en nuestra escuela ha dado fruto y ahora estamos viendo a esas personas que contratan a otras personas para hacer crecer su empresa. Entonces, creo, creo que sí hemos logrado impactar y la verdad pues es una satisfacción enorme. Qué importante la labor que realiza y desde este programa quiero aprovechar para brindarle ese reconocimiento y resaltar una vez más que lo que se hace dentro de las escuelas no siempre se queda dentro de las aulas de clases sino que es de suma importancia para incluso la mejora de una comunidad en general. Maestro, a mí me encantaría seguir platicando con ustedes, más voy a solicitar otros tres episodios porque me quedan muchas dudas, pero el tiempo se agota y me gustaría reconocerle su trabajo, se nota cuando habla la pasión que siente por educar, por brindar estos conocimientos y el compromiso que tiene con la comunidad educativa. Muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias por aceptar la invitación al programa. Gracias a ustedes y cuando gusten está disponible nuevamente. Ah, bueno, ahí está. Vamos a dejar aquí sus redes sociales. Brindamos un reconocimiento de parte de la Subsecretaría de Educación Básica por esta labor que hace y agradecerle de nuevo que haya estado en este programa, que coméntenlo porque seguramente que aprendimos mucho y queremos volver a ver al maestro aquí. Pues muchísimas gracias, un placer estar con ustedes. Ustedes y yo tenemos una cita todos los días en este mismo horario para conocer más historias de nuestros maestros mexiquenses. No se las pierdan. Hasta la próxima.